Música Mis queridos jóvenes de todo el mundo, como es costumbre, ya de tantos rectores mayores, cercana a la fiesta de Don Bosco, os hacemos llegar un saludo, yo os hago llegar un saludo esta vez, también para todos ustedes en el mundo, pero hoy desde Panamá, en la Jornada Mundial de la Juventud, rodeado en tantísimos momentos por cientos y cientos de jóvenes. Y hoy, aquí, al lado de nuestro amado Don Bosco, en esta capilla que se ha preparado para que la urna y reliquia de Don Bosco acoja también a todo Centroamérica y a tantísimos peregrinos. Mis queridos jóvenes, quiero invitarles en este mensaje a hacer un hermoso camino de juventud, de sueños juveniles, de vida cristiana, de fidelidad a Jesús y de santidad en definitiva, sencilla, cercana. Hace un momento, os estaba saludando al ladito de Don Bosco y ahora lo hago desde la réplica exacta de su casa en Ivequi, réplica que hemos hecho aquí, en Panamá. Y lo hago desde aquí para recordaros, mis queridos jóvenes, que aquí encima, en la pequeña habitación donde Juanito Bosco dormía con sus hermanos, aquí tuvo el sueño de los nueve años y aquí fue madurando toda esa historia de vida que le llevó justamente a apasionarse por ustedes los jóvenes, a querer ser todo para ustedes los jóvenes, hasta el punto después de acompañarles a todos ustedes, a los muchachos de aquel tiempo, en ese camino de vida, preparándoles para la vida y acercándolos siempre a Jesús. Y este es el mensaje que yo creo que nos deja Don Bosco y nos dejan las jornadas mundiales de la juventud que estamos celebrando, como ayer mismo, en la que el Papa Francisco, cuando los jóvenes aclamaban diciendo esta es la juventud del Papa y saltaban y había una grandísima expresión, él enseguida también dijo algo que esperábamos, yo mismo lo esperaba. Esta es la juventud de Cristo, de Jesús el Señor. ustedes son los jóvenes del Señor. Entonces, la invitación que les hago es esta, la de sentir muy en el corazón que Jesús también les necesita para ser apóstoles, misioneros, misioneras de los demás jóvenes en el mundo, allá donde ustedes se encuentren. Y haciendo un camino sencillo de santidad en el día a día. Mis queridos jóvenes, ¡Adiós! ¡Gracias!